Ciudadanos y turistas han denunciado que el Zócalo de la ciudad está muy sucio, está descuidado. Nuestras cámaras encontraron que hay mucha basura tirada y las icónicas letras que dicen Puebla, donde las personas se toman fotografías, también están muy descuidadas. Hace falta mantenimiento al Zócalo porque al final del día es la cara de presentación de Puebla ante los pocos visitantes que tenemos en estos días. Entonces, ojalá el Ayuntamiento de Puebla se dé a la tarea. Sí, oiga, miren nada más cómo anda el Zócalo de la ciudad. Y luego con el tema de las tiras amarillas, estas para evitar que la gente se siente en las sillas. No, 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 hay que meterle un poco, es la cara de presentación de Puebla. Tenemos pocos turistas que se lleven una buena impresión de nuestra ciudad. Así está en estos momentos. Las sillas se ven deterioradas, se ve que no les han dado mantenimiento. ¿Qué les pedirían las autoridades? Pues que le den su pintadita para que se vea bien. Es importante que le den su mantenimiento, porque que no se vea así tan feo. Más que nada que son las palabras, pues ahora sí que el nombre de la ciudad que estamos, que vivimos. Sobre este tema, la presidenta municipal de Puebla, Claudia Rivera Vivanco, informó que hay un proyecto para justamente remodelar, rescatar el Zócalo de la ciudad con recursos federales, pero que hasta este momento la federación todavía no indica en qué momento estarán llegando esos recursos. Pero a ver, no se tiene que hacer una gran inversión, estamos hablando de temas tan básicos como limpieza, estamos hablando de temas tan básicos como quitar de repente algo de graffiti que han colocado ahí en la zona. Estamos hablando de tareas que no representan una gran inversión, pero que sí, de alguna manera, le pueden dar un rostro bonito al Zócalo de la ciudad. ¡Gracias! ¡Gracias!